Estamos de regreso en Evas Urbanas, vamos a comentarles toda la información del pop-up que estará realizándose este sábado 2 de septiembre. Nos acompaña la relacionista pública Aileen Smith del pop-up. Bienvenida, Aileen. Muchas gracias. Contenta de tenerte y precisamente son más de 100 emprendimientos los que se van a estar exponiendo en esta fabulosa feria. Para quienes no conocen qué es el pop-up, me gustaría que nos comentaras. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Realmente el pop-up es una feria que reúne a más en esta oportunidad a más de 100 emprendedores y les brinda la oportunidad tanto a ellos como a los consumidores de que puedan exhibir, pues en este caso, sus productos, ¿verdad? De demostrar que existen nuevas tendencias, de demostrar y darle a conocer un poco más a los clientes, ¿verdad? Y esto le va a permitir a ellos proyectarse de cierta forma y dependiendo del target que ellos manejen, ya que les sirve como plataforma universal porque va todo tipo de personas a esta feria. Ha sido una idea formidable precisamente porque más de 7 pop-ups se han realizado desde el año pasado donde es la mejor oportunidad para nuevas empresas que están nacientes que se den a conocer a nivel un poco más masivo. Sí, bueno, en este caso, esta es la séptima. Hay empresas que, sin embargo, pues ya tienen cierta posición dentro del mercado y quieren continuar como quien dice porque traen cosas nuevas. Entonces esas cositas nuevas las llevan al pop-up porque consideran muchos de ellos que fue lo que les dio inicio a toda como que su trayectoria en cuanto a distintas marcas, por ejemplo, en la gastronomía, también a nivel de la ropa. Muchos de ellos como que sienten que esa es como su pequeña casa de inicio, entonces no la quieren abandonar. Me encanta porque es la oportunidad, además de probar, de probar de todo lo que se está produciendo en Nicaragua. Estoy fascinada con este tipo de ideas que se están proyectando y le entusiasmo que tienen, además, los emprendedores y emprendedoras. Sí, bueno, mira, la verdad es que en esta oportunidad, como te dije, la séptima, son más de 100 empresas y en estas, o marcas, como lo quieras llamar, abarca absolutamente todo. Mira, tienes gastronomía, tienes ropa, tienes cosas de decoración y este año esta va a ser la segunda porque vamos a estar realizando pues tres, ya hicimos una en mayo, ahorita esta el 2 de septiembre y una en diciembre que pues todavía no tiene una fecha como tal concreta. Pero lo bueno es que hay muchas, como quien dice, novedades porque van a tener horas locas de compra. Hay una hora loca que se va a realizar desde las 11 de la mañana en cuanto entras a la feria. Esa es tu bienvenida de 11 a 12. Esa es una hora en la que todos los emprendimientos que van a estar en la feria acompañándonos van a tener promociones y diferentes descuentos. Vamos a estar rifando cuatro tatuajes de Ena. Hay una muchacha que va a ir, va a estar realizando tatuajes y van a ser rifados cuatro. Vamos a tener un happy hour. Bueno, realmente son dos. Van a ser en la tarde. Entonces es como que tiene una diversidad en cuanto a todo. O sea, desde que entras hasta que te vas, estás como que impresionado de un lado a otro. Y otra cosa muy importante, que esto sí pues ha dejado fascinado a muchas personas que ya más o menos saben, es que vamos a tener una guardería. ¡Qué maravilla! Nuestros aliados de Amarongo, ¿verdad? Van a hacer una guardería, un espacio bastante grande en uno de los salones del Hotel Inter, de Metro Centro, ¿verdad? Y va a tener piscina de pelotas, unas como esponjitas del piso para que ahí puedan. Mientras compras, deja a tu bebé. Me parece innovador porque precisamente esa es una de las disyuntivas en las que se ven inmersas las mamás que son emprendedoras y que no hayan cómo hacer porque a veces se cuenta con la abuela maravillosa, pero a veces no. Bueno, qué buena idea el crear una guardería para que las mamás anden tranquilas. Sí, sí, porque muchas veces, o sea, el espacio, a pesar de que es amplio, ¿verdad? Igual va muchísima gente, o sea, nosotros estimamos un número y siempre pues se sobrepasa. Esa ha sido una de las razones por las que el pop-up ha tenido tanto éxito, perdón, y se han hecho varias el mismo año. Entonces, este año quisimos, como quien dice, botar la casa por la ventana y decidimos colocar, pues, como te dije, con nuestros amigos de Amadome, una guardería. Tenía, bueno, el año pasado, creo que el que hicieron estaba, o uno que hicieron al inicio de año, este es el segundo del año. Este es el segundo del año, sí. Y algunas amigas que participaron vendiendo unos caramelos y este tipo de cosas, estaban sorprendidas que no se esperaban tanta gente y entonces tuvieron que llamar a la prima, a la amiga, para que vinieran a asistir a los clientes, porque es la oportunidad que no la podés perder, de que prueben tu producto, porque si les gusta, es una como prueba de mercado, por decirlo de alguna manera. No, y lo bueno es que, no sé si has visto o te ha pasado que a veces, pues, sabes que abrió una tienda o un restaurante y vas y como que solo tienes ese momento para decir, bueno, esto sí me gustó, esto no me gustó. Aquí, desde que entras, ya vas a tener como quien dice un megapasillo en el que vas a decir, bueno, esto me gustó y todo el mundo te va a estar dando su tarjetita. Además, que como obviamente no solo se quieren dar a conocer, sino que quieren como quien dice decir, aquí estoy yo y llegué para quedarme, entonces tienen promociones distintas, por lo menos en la parte gastronómica, tienen cosas nuevas, hay muchas empresas gastronómicas que llevan, por ejemplo, solo han hecho hamburguesas durante un tiempo, entonces en esta oportunidad traen un platillo diferente y ahí va a ser ese momento en el que ellos lo van a sacar y la gente va a decir, wow, o sea, un concepto totalmente diferente. ¡Qué excelente! Estamos encantadas por este tipo de actividades que se están desarrollando en Nicaragua. Es una oportunidad valiosísima. En un evento donde se reúnen tantos emprendedores, el networking, relacionarse un negocio con otro, un emprendedor con otro, porque las alianzas estratégicas en estos días son vitales. Muchísimas gracias, Aileen, por venir a visitarnos. Es completamente gratis. Sí, la entrada es completamente gratis. Los invito, de verdad, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook. Vamos a estar haciendo de manera consecutiva Facebook Live, donde vamos a conocer a algunos de los emprendedores que van a estar el día de la feria, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo también rifas. Queremos que nos acompañen, por supuesto, todos ustedes este 2 de septiembre en el Hotel Inter de Metro Centro, a partir de las 10 de la mañana, desde las 11, perdón, a partir de las 11 hasta las 10 de la noche. No sé qué otra cosa. Bueno, ya con esa información, usted puede llegar este fin de semana, este sábado, al pop-up, para que conozca todas las novedades y además, pues también para que presente en una próxima ocasión su emprendimiento. Esta es la era del emprendimiento. Muchas gracias, Aileen, por habernos acompañado. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Mañana con más, a las 9 de la noche, por Vox TV. ¡Suscríbete al canal!